Soy Julio Candeira, farero... ...y vivo aquí en este faro, en el far de esa punta de la avanzada... ...desde hace 26 años... ...yo me dedico al mantenimiento de los faros... ...y una de las cosas que más me gusta es desarrollar mi trabajo... ...en el entorno tan maravilloso donde están los faros. En la zona que ocupo, que es la zona norte... ...pues llevo el faro de Formentor, la baliza de Cago Pinar... ...que separa las valles de Alcudia y Pollensa... ...el faro de la isla de Ucanada en Alcudia... ...y el balizamiento de todo el puerto de Alcudia. Los faros en principio suelen estar en un entorno paisajístico maravilloso... ...en la costa, en zonas a veces de montaña... ...y después son unos edificios que ya tienen una entidad... ...una torre alta y son de finales del XIX... ...y se construyeron unas condiciones muy difíciles para entonces... ...por eso yo creo que gustan tanto... ...aparte después ya de toda la cuestión mitológica... ...y de literatura que hay sobre los faros. Yo llevo 23 años yendo a Formentor a trabajar... ...y todavía no me he cansado del camino... ...porque me parece precioso el sitio. Una de las cosas que me gusta del trabajo es la variedad que tiene... ...a la hora de tan pronto estamos desarrollando... ...una aplicación informática para el telecontrol de los faros... ...como estamos barriendo una escalera. Tenemos problemas con los tornillos que son tornillos de latón... ...los problemas de corrosión en los faros son importantes... ...y entonces son materiales que aguantan bien la corrosión... ...pero son blanditos, si tenemos suerte y salen todos los tornillos... ...pues cambiaremos el cristal, pondremos uno nuevo... ...antes de que haga mucho viento y se rompa del todo. Este es un faro que tiene vegetación... ...entonces se oye muchísimo la vegetación... ...al mismo tiempo el mar cuando golpea contra las rocas... ...y los sonidos de la tranquilidad y del silencio... ...que te hacen que te destaquen los sonidos más pequeños. Cuando encuentras un sitio... ...pues bonito y tan agradable como este... ...pues te quedas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!